Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege Y tenemos el evento de Mute, Carne y Metal O el de Mute Protocol, vale, tenemos por aquí todo esto Dice, duración del evento, el evento Mute Protocol, Carne y Metal Durará 3 semanas y irá acompañado de la colección Mute Protocol Lista de condiciones de partida, juego una partida de 5 vs 5 Con reapariciones en una versión modificada de torre Los equipos se enfrentarán para mejorar sus armas y destruir el escudo del cerebro Colección Mute Protocol, completa los desafíos del evento Y ganar recompensas, compra los paquetes de colección con créditos R6, bla, bla, bla Vale, tenemos los desafíos, vale, para que podamos conseguir estos paquetes como estáis viendo Vale, perdón, no tengo casi ninguno completado de todo esto Pero bueno, se ha completado, eso creo, eso espero, y todas esas vainas Vale, tenemos justamente aquí, pues vamos a darle, antes de nada vamos a ver los paquetes A ver como, vale, son estos, obtener paquetes, más que nada por saber, vale Vale, vale, cada uno cuesta 300 créditos Bueno, lo de siempre, ¿no, gente? Se puede pagar con créditos R6 o con los normales La colección completa 14.000 créditos Madre del señor Madre de Dios Bueno, gente, apoyen este vídeo si queréis que me compren la colección, ¿vale? Y puede que la traiga luego Vale, gente, vamos directamente ya por eso, son 40 y pico bits de esto Vale, uno por aquí Venga, a buscar, amigos, a buscar Vale, tengo que decir que no he probado todavía el evento como tal No lo he probado, así que a ver qué tal, la verdad Pablo me ha dicho que sí que la ha probado, no me ha dicho su opinión Es decir, no me ha dicho lo que le ha, lo que le he percibido, pero bueno Pero todo, si me veis literalmente esto mojado es que estaba hoy sudando como un perro, ¿vale? Estaba echado mientras ponía el evento y en fin, estas vainas Vale, aquí tenemos todo esto Bueno, que esto en verdad aquí va a tapar un poquito de verga Por cierto, estaremos en directo en Twitch, ¿vale? Caramelo oficial es en mi canal de Twitch Igualmente pondré abajo en la descripción el enlace Vale, equipo orgánico y equipo no sé qué Este quién es? Yana Uh Vale, estoy viendo un poquito todos por encima, ¿vale? Estaban bastante guapos, tío Uh, qué guapo el de Tachanka Aparece un Stormtrooper, tú Un soldado de asalto ¿Dónde está el Wars? Uh, mira, no, qué guapo Vale, todos tienen las mismas armas según he visto, ¿verdad? Ah, claro, porque empezamos desde cero todos Vale, lo he dicho No tengo ni idea de qué va el evento como tal, ¿vale? A ver Venga, hay cadasturita hecha Está guapo ahí como suena La primera partida suena un poco random Un poco randy Ahorito Ojo ¿Qué te ha pasado, bro? ¿Qué clase de abominaciones busca mi carne? No ha pasado un departamento del mundo Transformate o muere La elección es tuya ¿Esto qué es? Ah, es vida Qué guay Ah, vale, eso es vida Entiendo Vale, 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 vale Hola, amigo Buenas tardes Vale Pues vamos a estar viendo como la gente campea, ¿verdad? Vale, vale, sí Pues vamos a coger una esquina que nos guste bastante De hecho vamos a coger Una esquina por aquí ¿Tenemos algo? No Qué guapo lo siguiente nivel, ¿no? Vale ¿Lo he matado? No, no me ha dejado matarlo No me ha dejado Qué chulo, gente No había... No había... No había dejado lo de abajo El tema del arma El siguiente nivel del igual Me lo quita el otro ¿Qué pasa? No es que tengo ayudas, tío ¿Qué es esto? Ah, que tengo bases Nada, chicos Soy totalmente malo de cojones Madre de señor Ahí se empiezo a matar Y empiezo a ver cómo es esto Me acabo de levantar ahora, ¿vale? Hasta que estaba esperando esto Vale, este es el impulso Gracias Vale, level 3 Vamos a ver cómo... Ah, la vida... Qué guapo esto, ¿eh? Me mata a mí el otro, tío Me está disparando Le está disparando a él Me mata a mí ¡Ah, qué parió! ¿Me he encontrado? A ver, todo el mundo... Ah, vale, pero... Ah, vale Hostia, what the fuck Vale, entonces... Vale, porque a veces que mueres Se te quita el arma Vamos a todo el mundo campeón Con los warros, te digo Literalmente Está todo el mundo campeando Además, a ver Este modo va a ser mucho de campeón La verdad Hay gente con última arma ¿Quién es? Joder, es Meus Solo que ese sea Se quita un culo, tío Joder, chacho Chacho Ahí no hay nekircash Lo que nunca tendría Es el tema de repetición, tío Tiempo ahí perdido tontamente Okidoki Vale, seguramente juguemos Un par de partidas Vale, así por ver un poquito Todo como es Imagina para que despierto un poco Y no lo mato, tío O sea... Ok, vale De primera vez me parece guay Aunque el tema tengo la mierda Para que me fabile un poquito ¿Eso qué es? Ah, eso me huralea directamente O sea, eso me huralea directamente El arma Además que tenga ayudas, tío Por todos lados 10, 18, ayuda Tiene el arma definitiva Ah, mira Eh, pues no me he enterado de mucho ¿Y por qué tengo 200 de ping? ¿En qué servido estoy? ¿Por qué tengo 200 de ping? Es por eso porque estoy muriendo tanto Realmente que veo que me matan enseguida Ah, vaya mierda Mira en defensa Tú, en defensa están los pochos, tío Yo no me refiero a los otros, la verdad Joder, pues gente Ahora entiendo por qué Realmente veo que me están todo el rato matando Y yo digo, joder, digo No mata a nadie ¿Qué cojones? Voy a 200 de ping No sé por qué Pero el caso es que Europa occidental Pues ok, ¿no? A ver Se supone que tengo que tener Grupa del este Del oeste Vamos a ver 200 de ping Acabo de ver la hora, digo Me cago en día No sé por qué tengo este ping de mierda, la verdad Mira que no he cambiado ningún archivo Ni nada, tío Pero si queréis ver las kick Digo, tío ¿Cómo es posible que me estén todo matando Haciendo el spray a la gente Y no vuelan, tío? Vale, es que ahora que sé que tengo este ping Tengo que jugar de otra manera Tengo que aprender ¿Qué arma es este? Ah, es por lo menos me ha disparado Si no me quedo Joder, macho Vale, lo que hace es Gradear Gradear No, downgrade O sea, baja el arma Cada vez que matemos Subimos de nivel Cada vez que nos maten Bajamos de nivel Vale, fallo Se ve que el karma es esta Ah, bueno Que la voy abajo S.M. automática Sí Me gusta igualmente el modo Me gusta igualmente Estaremos en directo jugando y tal Obviamente es un modo algo más Tranquilo Por el tema de Eso Que obviamente vamos a tener que Campear a bastante más Pero bueno Tienes que estar aquí en notas ¿No? Se pone que son aquí No hizo nada ¿Esto qué es? Ah, una escopeta Vale Una escopeta Pero no es que no me hice Donde tenga nada El arma Ah, tío Vale, me lo he cargado Menos mal Vale, esto cuenta como ¿Cómo cuenta esto? No me cuenta nada Es que no me dice Donde tengo el arma, gente Ah, pero Podría empezar de nuevo Ah, a ver Vale, vale, vale Te digo Que ahora que es el tema Del pin Puedo jugar de otra manera Porque antes con el pin Yo creía que era el normal Sin pin De ventaja, desventaja Pues puedo jugar como de la gana Pero así con el pin alto Tengo que jugar más precavido Tengo que anticiparme al enemigo Porque lo veo todo mucho más tarde Menos mal Coge esto Menos mal Yo no sé cómo lo mataron Esa escopeta, eh ¿Cómo vamos? Ay, coño Que ese es enemigo Joder Por eso muchas veces Quito los putos nombres, tío Que sabe que era liado Porque había putos nombres detrás A ver, duró bastante, eh Duró bastante Pero bueno, está guay No me fijo siquiera en el No me fijo siquiera en el En el resultado de la partida Voy jugando y ya está, ¿sabes? Salgo aquí Vale De otro Menos mal Vale Vamos ganando de momento, gente Ya voy comprendiendo El evento La dinámica Y etc Ah, ya está Vale, esas dos Qué guapo es esto, te digo Qué chulo, tío Qué chulo, eh Bueno, mira Me gusta, me gusta, me gusta Me ha gustado, tío Me parece algo chulo Vamos a dejar todo esto Ay, no me ha tenido algo al final No Vale Experiencia te dan Creo que la normal Del pase Creo que te dan bastante Hostias Por desafíos, ¿no? ¿Valgo? Madre mía Sí, sí, sí Vale Vale, pistola Sí, mira Ah, 300 por normal 200 Por 2 Sí, una extra normal De 40 Desafío 1700 ¿Cuánto he ganado? 1800, 2200, tú Y me dará un paquete de alfa-paz Por supuesto, ¿verdad? Uh, qué máquina Madre mía De mejor día de mi vida Vale, vas a darle otra más, gente Así pedamos de nuevo Aperto No sé por qué tengo el pin ese Mierda No, no, no comprendo Mira, veis Ahora sí que lo tengo normal Vea, ahora se me baja ¿Veis? Cuánto tiene por aquí Me gusta, me gusta Eh, me deja hacer una cosita ¿Está buscando? Sí, ¿verdad? Vale, sí, está buscando Ay, mierda Iba a ver los desafíos Eh, juega 10 partidas Vale Ok, 2k Me parece bien Mutual Protocol Carne y metal Vale, ahora sí tengo el pin-pin Que parece mentira Pero se nota bastante, eh Vete el pasivo Eh, este bando me parece una mierda La verdad Vamos a ir con Total, son todos iguales Todos empiezan con un MP5 Y en el otro bando Creo que también Está con Norix Que es así el más chulo de todos Está guay Tengo que decir que me gusta todo, eh O sea, me parece bastante guay Me parece divertido Al menos de momento Que luego pasa lo de siempre, ¿no? La primera partida que haces Es la mejor de todas Pero el hecho de que la gente Eh, es nueva jugando Bla, bla, bla Y se hace entretenido Luego ya se hace Ultra Traejar y etc Pero de momento me parece guay ¿Sabes? Vamos, amigo ¿Qué miras, bro? ¿Para qué querés saber eso? Vale, entiendo que cuando consigues el último arma Tienes que darle con el martillo al bicho ese Entiendo La elección es tuya ¿Esto qué es? Tienes que ir a la izquierda, amigo Alba, auguradeo Vale, esto es para cuando matemos Joder, macho Ah, auguradeo del tirón La arma decapitazado Ok, ok Esto no se sube, ¿no? No es una única planta Esto, mira Esto me parece algo chulo, eh Vuelto positivo Pues esto no es una planta Y otra vez Tengo 200 de piens Es que lo noto enseguida, gente Digo, vale, digo Absolutamente insta-kill Miro el pin 200 Perfecto Es que no la tengo a hacer nada Y me gustaría ver la repetición Para que vosotros veáis Que realmente el otro te ve Te apunta, dispara Solo que en tu cámara aparece como Te ve y te has muerto Mira, el tío todavía Desde ahí se está cerrado Tiempo a mirarme No sé por qué se me sube el pin Ah, bueno, vale Pumba, pumba, pumba Pues no sé Tendré que reiniciar El acuento o algo Vale, se para que me guste El arma ¿Esto qué es? Vale Qué huevo como suena Mira, es aquella rata Mira, aquella rata de mierda, tío Hijo de puto, tío Allí, cogiendo de Mira, mira, mira Literalmente Qué cojones Yo al menos me muevo Por todo el puto mapa, ¿sabes? Pues nada Me hace igual que yo Me voy a quedarme así Qué pena, tú Vamos a hacer igual que yo Vamos a quedar en una esquinita Que nos guste Tiene un martillo ¿Dónde está esa mierda? Allí, allí Vale, en el momento que tenga el martillo Tenemos que ir al medio Joder, macho ¿Veis lo que os digo, gente? Qué puto sin sentido Un orgánico va a acabar con esto Un orgánico Un orgánico son los otros Somos metales, no solo Bueno, me voy a quedar aquí Ah, de hecho hay que cambiar esto, ¿no? Según esto hay que cambiar La carne tiene martillo Ah, mira, aquí está el martillo Los huevos ¿No lo ha matado? ¿Al otro? No, no lo ha matado A ver Eh, me mola, me mola Además, como un Es como un Desciende y ataca Esa mierda Ah, que están todos aquí Vale, vale Pero no entiendo Entonces, ¿qué tienen que hacer Con el martillo? No entiendo muy bien ¿Cómo funciona eso? Joder, macho Tengo que ir más tranquilito O sea, voy siempre muy Muy tight Aquí Es literalmente para ir Despacio, despacio Tirando a que Tengo que mirar Cada esquina todo el rato Y si me puedo parar 10 segundos con algo Me paro Aquí, así Ahora despacito ¿Dónde está el escudo De esa mierda? Tío, pero es que Mira esto, loco Si no, estás ahí Agachado en la esquina Puntando a la puta puerta A ver, que comprendo Que sea así el modo Pero me está Tocando ya la polla Un rato Menos mal Vale ¿Vale? Los orgánicos Se llevan mis corazones ¿Vale? ¿Qué hay, tú? Vale, nosotros Cambiamos de bando ¿Verdad? Vamos a coger a Yana Que parece Joder, me parece De los mejores personajes Realmente skin Al menos de aquí Me parece muy guapa Y Yana O sea, tú la ves y dices ¿Es así, Yana? La puedes reconocerse acaso Por el blanco, ¿sabes? Pero poco más Vale, somos cuatro Pero entonces A ver Entonces me estás queriendo decir Que solo hay que campear El cerebro ese Y ya está Porque entonces Lo que voy a hacer Es literalmente lo de ahora Pero eso no va a hacer nada ¿No? Vale, y me va a subir el ping Vale, mira ahora Si se ha puesto estable El ping, gente Y el momento que lo he matado He dicho Vale, el ping creo que está estable Vale, entonces es tan sencillo Como Ponerse al lado del cerebro Y campear aquello Uy, ese me ha pegado bien Esa sensación De poder tirotear Tal y cual ¿Dónde está el cerebro? ¿Esto qué es? Se va a ir el hijo de perra, ¿verdad? Sí Vale Déjame salir Ese no haré igualmente ¿Qué ping tengo? ¿Por qué se me sube todo el rato El puto ping, tío? No tiene sentido, gente 200 ping todo el rato Pero bueno No pasa nada Vale, vamos para arriba Al lado del cerebro ¿Veis esto? ¿Pierro? Vale, al cerebro Al cerebro Voy a intentar quedarme Al lado del cerebro Mmm, qué pena, tío ¿Cómo vamos? Eh, bueno, en verdad Todo igual, ¿no? O sea, no hay que ver mucho esto Ah, mira, sí, sí Al lado de... Te pones justamente al lado El upgradeo que tiene El nivel de arma que tiene Eso está bueno ¿Esto qué es? Vale, el semi ¿Esto dónde estaba? No sé si no había nadie Pero esto me gustaría ver La repetición total Para ver dos segundos así Prefiero ver la repetición Durante dos segundos, ¿sabes? Voy a ir como la gente Tengo que entender el juego Gente, no estoy entendiendo Para nada El juego es literalmente Y así No cae en ningún momento Esto lo está apuntando Porque la gente No la está escuchando O sea, no la está escuchando Porque no corre Pero un poco me hace, ¿no? Joder, a ver si me aburro, tío Hasta que lleguen con alguien Tu, 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 tu Ok, ok Pues nada Ya de esa cerebro Allí, vamos a ir Para allá Por la cara, ¿sabes? Vale, el pin se me sube Y se me baja Se le voy notando Por las rupturas En las paredes y tal ¿Veis? Se nota cuando tengo el pin bajo Y cuando tengo el pin alto Un poco extraño, la verdad Que porque se suba y tal Pero bueno Suena haber gente Que entrecando siempre No está en martillo El cerebro Todo hasta el bobo Ha pegado, tú Vale, ¿cómo vamos? Vale, ya hay gente Uy Hay gente O sea, hay gente ya Con el nivel 7 ya De mierdas No tengo más armas No Esa tiene la pistola Le he aguantado la pistola Y no me lo mato Me cago en su padre El robot Antigualmente te ponía aquí Los que iban en equipo Ya no te lo pones Han desactivado eso Metemos que palete El cerebro está aquí A ver si me puedo meter En este lateral Esa aquí Tres puntos Tres puntos Buah, soy horrible Con la sima automática La verdad Porque encima No está ni bien puesto En el 1.5 Es cosa mía O el 1.5 Es mucho más Es que aquí no lo tengo Así podemos Ay, me ha quitado el dupladero Toco, toco, toco Apunto mucho maldito Con un 1.5 Y no se me ve por qué Pa, pa, pa Ve, ese ya lo tiene Sí, lo que hace la gente Es quedarse al lado del cerebro Gente, ese va a ser el truquillo Quedarse justamente Al lado del cerebro Os quedan 60 segundos Ve, por ejemplo El Samsung este Lo está al lado del cerebro Lo es lo que tiene que hacer todo el mundo O lo que va el juego Vaya Pero bueno Hasta que la gente Empiece a entenderlo Y con la gente Incluyo mi mente a mí ¿Ves? ¿Ves? El Samsung este Se queda todo el rato aquí Al lado y ya está Vale, gente Pues el juego está entretenido El modo está bastante chulo La verdad Me mola bastante Me parece guay Entretenido GJ Worldplay Eso sí Ah, son españoles El tema de El tema gente De lo del ping Es algo que me ha jodido Durante toda la partida anterior Pero bueno O sea, igualmente El momento que se te quita Se te pone bien Si no te se pone estable O sea, y empiezas ya A ver las cosas normales Tal vez cual Porque hay mucho delay Pero bueno, gente Un beso en el siguiente vídeo Síguete como así mejor Tenemos en Twitch Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo